Vamos a dar inicio entonces al foro de candidatos a gobernador de la provincia de Corrientes 2013. Se encuentran presentes los siguientes candidatos. El intendente de la ciudad de Corrientes, señor Carlos Mauricio Espíndola, candidato por el Frente para la Victoria. El senador Eugenio Hurtaza, candidato por Cambio Popular. El diputado Manuel Susine, candidato por Compromiso Correntino. Bueno, es una lástima que el gobernador no esté presente para contarnos, explicarnos los correntinos. Porque si hay algo que hemos coincidido es que somos la provincia con mayor demanda y con mayor pobreza de la región. Si hay algo que tenemos que reflexionar los correntinos a partir del 15 de septiembre con su voto, con nuestro voto, es que queremos hacia el futuro de Corrientes. Hoy hablamos de todos los déficits. La pobreza, la demanda habitacional, la falta de trabajo, la falta de políticas de salud, la falta de políticas en la recuperación de los caminos, en la inversión de los caminos para mejorar la producción. En la falta de políticas que hemos desarrollado para que haya industrialización, para que haya valor agregado. En la falta de políticas en el diálogo constante, en el respeto, en la recuperación de los valores. Estos son los problemas que venimos acumulando hace muchos años. Y la verdad que quiero en esto hacer la reflexión. Hemos vivido muchos momentos de nuestra historia como correntino. Muchos momentos que fueron crisis institucionales. Crisis que en definitiva, el mismo pueblo con su voto es el que tiene que pensar qué quieren para el mañana. El mismo pueblo de Corrientes, tiene que analizar qué hay de un sector y qué hay de otro sector. Y hoy vemos a muchos que fueron partícipes de la destrucción social que ha sufrido nuestra provincia en los últimos años, que todavía pretenden seguir en el gobierno. Por eso, yo vengo a proponer con los ejemplos que hemos llevado adelante. Yo recuerdo cuando asumía en la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, a muchos que no creían que iban a poder llevar adelante políticas verdaderas porque no venía de la política. Ustedes saben, del deporte, orgulloso de ser correntino. Estoy orgulloso de haber demostrado que se puede de aquel lugar que me tocó con un sueño que tenía. Pero hoy más que nunca. Con este sueño que tengo una provincia donde todos tengan oportunidades. Con este sueño que tengo que cada uno de los correntinos seamos capaces de tomar las decisiones correctas. De no volver al pasado. De no seguir generando una provincia que hoy nos comparan con la provincia de menor crecimiento, como la provincia con mayor demanda y problemas sociales. Quiero que empecemos los correntinos. Siendo sincero entre nosotros. Que ese orgullo que nos hace sentir correntino en cualquier parte del mundo. Ese orgullo que tengamos cada uno de nosotros por haber nacido en esta tierra, sea el rumbo concreto, el rumbo verdadero. Que con la decisión que tomen ustedes y nosotros el 15 de septiembre con su voto, podamos realmente desarrollar políticas sustentables. Políticas que trascienda en la política. Que sea del pueblo, que sea cada uno de los correntinos. Estamos en pocos días por elegir en el cuarto oscuro el destino de nuestra provincia. Yo me he tomado muy en serio esto, junto con el amigo Sergio Massa, en sacar la única provincia del país que está apoyando a un candidato, donde realmente tengamos memoria. Acá hubo dos periodos, 2001 al 2005, 2005 al 2009, donde estuvo gobernando la UCR junto con el peronismo. Donde realmente muchas cosas que se dicen por acá, parece como que fue esto pasado, ¿no? Pero no, hubo culpas compartidas. Espero que los amigos que están ahora en este nuevo empuje, realmente saquen de su vida. Pero las culpas hay que asumirlas. Los invito a elegir con libertad en esta primera vuelta, con alegría y sin miedos, háganlo con el corazón y sin miedos. Nosotros venimos a proponerles cuestiones estructurales a resolver que no han resuelto ni aún estando unidos los grandes frentes que hoy están representando frente o son adversarios nuestros políticos. Lo decimos con respeto. Pero venimos a construir sobre lo que se ha hecho. Hemos hecho nuestras propuestas claras. Estamos en todo el territorio de la provincia y vamos a respetar al que piensa distinto a cada uno de los que están aquí presentes, los sectores representados. Ojalá que ya a partir de 16 nos pongamos a trabajar nosotros y quienes hayan resultado electos a trabajar por el desarrollo y la felicidad de nuestro pueblo. Los convoco en este momento, hermanos y hermanas de Corrientes, a encontrar la inteligencia de los hombres. Dicen que los argentinos individualmente no somos inferiores a nadie, pero colectivamente no existimos. Tenemos que ser capaces de sacar a Corrientes de la postergación quienes le dimos al mundo un hombre que nació en Yapeyú y fue capaz de libertar a un continente. Que el gobernador no se presentó, una reflexión de una silla vacía que demuestra la ausencia del Estado, la ausencia de políticas donde puedan justificar qué pasó en Corrientes en estos últimos 12 años que hoy nuestra provincia es la mayor en la región en pobreza, en demanda, en lo que significa la política de salud, en la política de educación, en la falta de vivienda. Realmente demuestra una ausencia verdadera de políticas comprometidas con los correntinos. Porque estar acá es también respetar a los correntinos. Estar acá es poder debatir y tener diferencia. Si en definitiva estos debates, esta diferencia generan mejores ideas y poder asumirla para poder resolver los problemas y la demanda que hoy tienen los correntinos.